que trance mi raza sean bienvenidos a otro vídeo pues con la novedad que les venimos a traer la experiencia de los tacos epa epa que ya se habían tardado aquí en este canal mi raza vamos a ver qué tanto están en precios calidad y obviamente el servicio esta taquería se encuentra aquí en la zona dorada en frente del hotel royal villas mira guachense hay como referencia y lo pueden encontrar aquí está mero enfrente y también está aquí a un lado del gorrol del sushi vamos a ver qué tal está esta experiencia y estos tacos mi raza y bueno mi raza pues aquí tenemos el menú vamos a ver qué es lo que se encuentra en esta carta que nos que nos reciben y pues obviamente ahí están los tacos de asada de pastor quesadillas vampiros y quesadillas epa epa ahí está bien esto me llama mucho la atención porque si ven aquí dice quesadillas epa epa y aquí nomás dice quesadillas entonces pues eso me llama un poco de la atención que a qué se deberá eso de epa epa que tendrá de especial o de diferente y desde la tenemos la papa loca la chorreada y también cuentan con postres ahí estaba mi raza vean ahorita churro y el relleno y fresas con crema a ver mi gente pues para empezar así de entrada pues no cuentan con tortas creo que tortas no hay ahí está es lo primero que nos encontramos y también algo de lo que nos estamos dando cuenta es que si está pues un poco más carito que las otras taquerías que de las que normalmente hemos visitado pero pues eso no importa vamos a ver qué tal está el sabor vamos pues ya llevamos aquí como que como unos siete minutos más o menos y pues no se arrima nadie a decirnos qué onda que ocupado que va a ser para usted y si hay personal no sabemos si eso sea siempre de que digan a ver en lo que uno llega y pues analiza el menú pero casi en todas las taquerías siempre es de que llegas y se te arriman y qué onda que va a ser que le ponemos pues ya llegaron aquí las cosas vamos a mostrárselas buenas noches buenas noches esa de la epa epa que tiene de diferente la quesadilla de para de para es un taco quesadilla estilo tejuana trae el frijol de la olla guacamole salsa cilantro y cebolla no es una quesadilla pues normal no es de maíz la quesadilla y prácticamente viene preparado ok totalmente diferente bueno pues a mí me va a poner una quesadilla para empezar no una normal y pues ahorita vamos a probar una epa epa no qué tiene de asada por favor tú vamos tengo con agua de samaric y pacífico amarillo una coca tú y ella una coca nada más yo puedo tomarme lo que traigo ok si sería la horita todo gracias pues a ver mi gente ya nos explicaron un poco cómo está preparado el EPA EPA y pues nos dice que es una quesadilla, pero de maíz ¿no? que trae frijoles de la olla pues ahí ustedes ya lo escucharon ahorita también la vamos a pedir para ver qué tal sabe y pues se me figura que es algo de lo mejor que puede haber aquí o por lo menos porque los trompitos no hay algo de lo que pues siempre piden y es cierto, los trompitos no se encuentran el día de ahora tendrá algún día, ahorita hay que preguntar ahorita les vamos a preguntar mi razón porque miren, los trompitos se encuentran en esa zona y pues o prácticamente es un trompito mini de pastor obviamente, te lo puedes preparar con diversas salsas pero pues ni modo, hoy no nos tocó ese va a tener que esperar para otro video y les decía que aquí están las salsas pues lo que te riman ahí está lo que uno pues son como cuatro tipos no es la misma no esta salsas es la misma que esa no serán diferentes sí, mira porque esa está como quemadita sí, ¿verdad? mira y esta ok y otra cosa pues que aquí sí se le ve el aguacate amor sí al guacamole que está haciendo un calorón mi raza pero calorón ahí está miren y vean mi raza pues aquí las cocas así son en qué taquería nos tocó así en playa sur pero en playa sur creo que es lo mismo de 355 mililitros para que tengan también en cuenta de que bueno nosotros no nos preguntó si queríamos una coca de 600 o algo por el estilo ¿verdad? nada más pues para que también lo tomen en cuenta mi raza no vayan a esperar una coca de 600 mililitros es de 355 y de vidrio mi raza obviamente pues aquí también te traen tu vasito de hielo por si se te llega a calentar en lo que te sirven pues no pasa nada ahí mero la vacías pues nos tocó a nosotros se equivocaron se equivocaron la garra ¿cuál era tuyo? la de pastor vamos a echar vamos a probarlos y vamos a decirles si están buenos mi gente pues de entrada se me hacen normalonas o sea no no tienen algo especial así está miren lo que sí tienen diferentes que no le echan este repollo sí sí cierto buen punto te la ganan así como natural totalmente y pues obviamente ya tú le pones lo que quieras de este lado ahorita nos lo vamos a preparar y vamos a ver qué tal está mi raza ahí está mi gente nosotros vamos a ponerle su guacamolito para empezar algo bien vamos a poner un poquito de tatemada unos limoncitos por aquí y le voy a poner unos dos peinitos y le voy a poner la salsa que me dijiste está buena está pecosita vamos a probarla y a darle y a darle el punto pues vamos a ver si es cierto que está muy buen auge le voy a poner un poquito de sal ¿qué es sal? estos son los palillos no me equivoco ahí está esto es la sal ahí está ahora sí vamos a ver la meraneta está está buena sí está bueno y algo y algo que me ha gustado más de la taquería a las taquerías que hemos visitado pues es que te dan como que la carne un poco más completa ¿no? que en otros lugares porque en otros lugares te lo pican mucho y pues aquí pues los trozos están un poco ya más grande miren vamos a probarla de pastor me está invitando mi esposa de pastor vamos a probarla es que casi no te gusta el pastor está buena pero más que pastor me sabe como a chorizo no sé me da como que ese toquecito como si fuera chorizo pero como que ahí muy lejano a mí a lo parecer en lo personal pues sí me gustó más las hadas de aquí de los tacos epa epa miren menú Salud Pues ya murió la primera ronda Ahora vamos por una quesadilla Epa, epa Vamos a ver que tan preparada está Esa quesadilla Pues que me imagino que Es la especialidad de aquí de los tacos Epa, epa mi raza Esta es la famosísima Quesadilla Epa, epa Cuenta con frijolitos Nosotros la pedimos De mitad de asada Y mitad de pastor Y pues Creo que es lo único diferente que trae No sé que más traiga Ya ni me acuerdo que me dijeron que traía Pero pues trae Cilantro A diferencia de la otra Y frijoles de la olla Entonces nosotros Le ponemos su Respectivo guacamole Y eso que ya trae Es una tortillota Es una tortillota Claro que sí Esas tortillas que te hacen a mano Muchas gracias Ahí está Nosotros le vamos a poner Su limoncito A esta si no le voy a poner pepino Porque como que pepino con frijoles de la olla Pues como que ya se me hace un poco Extraño A mi gusto No sé ustedes Ustedes se la pueden preparar Como ustedes quieran Mi raza Pero pues nosotros Apenas vamos a A echarle esto Esto Los palillos Que huele Vamos a echarle poquita sal Y Esta salsa que está especial Esta salsa que está Especial Mira nada más Que quesadillón Algo bien Ahora el problema Que quede para la boca Prueba la mano Es que como que ya está guada Qué pedo Se me hizo guada Vamos a ver como la mordemos Gracias Está muy buena Pero El problema es que la tortilla Se hace demasiadamente Aguada Muy rápido Y pues creo que ya venía así Ya venía muy aguada Porque mira Pero Pues Me pedo Va para adentro Está muy buena Lo vamos a seguir comiendo Lo vamos a seguir comiendo La neta Mi gente Si vienen a Taco sepa y pa Si se la recomiendo La neta Solo que Pues a ver si No sé si sea cuestión De experiencias O si siempre Sea así la tortilla Que se hace muy aguada Pero pues a mí me tocó Pues se me hizo aguada Pero a pesar de todo Nada que ver El sabor Sigue siendo Muy muy rico Mi gente Si se la recomiendo Si vienen a Tapa Maceplan Chónganse una Quesadilla Epa Epa Y si no A la última Piden unas tortillas ¿No? Ya tú Te haces tus tacos Aquí Si No Es que es la neta Eh Tráeme tres tortillas Cuatro tortillas ¿Y qué es lo que les dije Mi gente? Nos vamos a hacer Nuestros vampiritos Mira Dos vampiritos Porque Pues No sé si Me vieron batallar No sé Si tú ya viniste Comenta Si la Epa Epa Cuenta con estas Dos duritas Que me dieron O si simplemente Me vieron Que ahí Andaba batallando Pero yo de aquí Me saco dos Dos vampiritos Extra Ah huevo Más que para que vea La gente Pues Mira Dos vampiritos Vamos a probarlo Vamos a probarlo Mi gente Estos vampiritos Nos los hicimos Con la quesadilla Epa Epa Lo que quedó Esto sabe más bueno Porque Tú dices Ay huey Ya me chingué Estos vampiritos Grátis La neta La neta Ya te sientes así Como que Ah triunfé Me lo chingué Hola Tacos de pae Para la neta También Pero Vamos a ver Si gracias Oiga Y los trompitos Que día nos hacen Los trompitos Salen diario A partir de las 5 De la tarde El problema es que Se nos desconfuso La Ah Pero otros diario Y esos Que costo tienen 195 pesos Traen cebolla Cilantro Y las tortillas Los de dulce Ah Ok Pero es diario Si diario Ah ok Muy bien Pues ahí está mi gente 195 el trompito Las tortillas Que tú quieras Como ya les había dicho Ahí te ponen Muchas salsas Me imagino Que las mismas salsas Que te ponen aquí Pero hay una En especial Que se llama Adictiva Y está pues Si es esa Está muy buena Pero si no Pues ahí vamos A probarla En otro video Mi gente Aquí en los tacos Epa Epa Bueno mi gente Pues así llegamos Al final De este video Vinimos a visitar Los tacos Epa Epa La mera verdad Están Súper recomendados Son uno de los mejores tacos Que he probado De aquí en Mazatlán Ya que hemos ido A varias taquerías Y pues hasta el momento Tacos Huicho Y Epa Epa Son de los mejores Junto con los tacos Tú sigues Esos también Están muy muy buenos De mis tres taquerías favoritas Ánimo mi raza Espero les haya gustado Este video No olviden suscribirse Dejar su like Compartir Y comenten Que otra taquería A ustedes Les gustaría Que visitáramos Ánimo Nos vemos en otro video Más Hasta la próxima Chau 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 Chau